Por cierto, la serie de los pitufos. No me perdía ni un solo capítulo. Yo no sé si estos vecinos tendrán problemas con su ayuntamiento, pero normalmente cuando tenemos un problema municipal no sabemos ponernos en contacto con el ayuntamiento o si sabemos, la burocracia a veces nos aburre. Pues en un ayuntamiento de Granada, en Jun, han decidido crear una cuenta de Twitter para cada uno de los funcionarios municipales. Esto quiere decir que me podría poner en contacto con el policía de mi barrio o con la jardinera o con la persona que limpia las calles. En el que hay una incidencia en esta calle y al parecer es una vecina que no puede salir de su casa. Twitter es la última herramienta que el ayuntamiento granadino dejó un poni al servicio de sus ciudadanos. El ayuntamiento obliga a todos los empleados públicos a tener una cuenta en esta red social para estar en contacto directo con los vecinos y así poder resolver sus problemas con mayor rapidez. Me han aparcado el coche en la cochera y no puedo salir. Bueno, viendo que la cochera no tiene vado, pero usted no se preocupe. La iniciativa que se ha puesto en marcha recientemente ha dado ya sus primeros frutos. Hemos evitado algún robo simplemente porque un vecino ha tuideado en ese momento la operación que se estaba produciendo de robo y hemos hecho al mismo tiempo nosotros una operación contra el intento de robo. Jun es con Singapur el ayuntamiento del mundo más avanzado en el uso de las nuevas tecnologías. Tanto es así que incluso se ha adelantado Obama en la puesta en marcha de este servicio. Países como México han pedido también asesoramiento a este municipio de 30.000 habitantes. La Policía de México, con las grandes dificultades que está teniendo, nos ha pedido ayuda para ver cómo se puede solucionar la colaboración ciudadana a través de las redes sociales. No es la primera vez que el ayuntamiento de Jun recurre al uso de las nuevas tecnologías para prestar servicios a sus ciudadanos. En diciembre de 2008, los vecinos tuvieron la oportunidad de elegir por Internet entre poner alumbrado navideño o contratar a varios desempleados. En aquel año se quedaron sin luces de Navidad.